...de Sotti, gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Colón, 32-50! De Sotti, qué jugada. La vino a buscar Mamani. Se la tocó Marini en profundidad otra vez para Mamani. El centro y el cabezazo de De Sotti para poner las cosas. 1-0 en el barrio centenario de Sotti. Marini, la devolución de Sabir, qué jugada. Se viene Marini, Marini, Marini. Pelota al medio para Sabir busca el segundo. ¡Sabir, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sabir! ¡34 minutos 20! La jugada del capitán de Colón y Sabir. ¡Golazo, señores! ¡Golón le está ganando a la Ferrere por 2-0! Marini. Ahí está Sabir, habilitado Sabir Molina, que tapaba de Sotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!